Este es el Godox SL60W que todos conocemos y este es el nuevo Godox ML60 super potente, peso pluma, construcción íntegra en metal, ventilador extremadamente silencioso, portabilidad al extremo y un tamaño ridículamente pequeño. ¿Apareció finalmente el destructor del SL60? Vamos a verlo después de la intro, Henry. Dale nomás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir ahí. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan López Sprat y en este canal hacemos reviews de productos como este, por lo que si quieres estar atento a nuevos videos relacionados, suscríbete a nuestro canal. Y presionando la campanita vas a recibir notificaciones cuando sigas subiendo otros videos de nuestra línea sobre luces de Godox. De hecho, quedate hasta el final de este video porque voy a contarte una promoción para que tengas la mejor música para tus videos de YouTube con Artlist.io. Pero de eso vamos a hablar más adelante. En el video de hoy voy a presentarte esta nueva luz que nuestros amigos de Godox nos han enviado y es precisamente acá donde me gustaría dejar en claro que Godox no me paga por hacer este review o por decir algo a favor de este producto. Pero sí tengo que agradecerles de que me hayan enviado una unidad precisamente para poder probar y dar mi punto de vista sobre el producto. Otro punto importante es que este no es un showcase del producto, sino que contarles mi experiencia usando este las últimas 3 semanas, 4 semanas. Y todos estos comentarios están basados en mi workflow de trabajo. También en este video voy a compararlo directamente con el Godox SL60W a ver cuál de los dos es mejor. Evidentemente Godox se ha puesto a escuchar a su público y realizar mejoras en varias de las luces que sacaron anteriormente como el Monolight Godox SL60. Que ha sido, si es que no lo sigue siendo, uno de los Monolight más populares que hay en el mercado. La gente se quejaba de los ruidos de los ventiladores, otros pedían la posibilidad de usar baterías para alimentar el equipo y otros han pedido portabilidad. Y precisamente es ahí donde Godox nos vuelve a sorprender con el Monolight ML60 que tiene todo esto y mucho más. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. El packaging es bien simple e incluye un sticker con el modelo del equipo, como así otro tipo de información. Le damos un cuchillazo y veamos qué hay adentro. Oh, ok. Bueno, yo no esperaba esto. Dentro de la caja hay un bulto de tela que se lo ve súper bien hecho. Tiene un cierre en uno de los costados con un bolsillo escondido. Una agarradera que se la ve muy bien hecha. Unos straps en la parte superior que sirverían, me imagino que para agarrar un trípode pequeño, obviamente, o un softbox pequeño también plegado. Abriendo el cierre los encontraremos con un protector que rápidamente le daremos salida. Dentro de lo que es la documentación está la garantía que Godox incluye siempre en varios idiomas. Y el manual de la luz que parece bastante completa. Hasta luego. Este parecería ser el cable de alimentación que va directamente a la corriente eléctrica. El mango de la luz que es de un plástico con una palanca como el Godox S2, pero todo de plástico y se puede girar sin ajustar la misma. Dos cables que van al controlador de la luz, uno bien cortito y otro más bien largo. Luego nos encontraremos con el cargador, que tengo que decir que se ve muy bien a diferencia de otros. Luego, el controlador de la luz y la posibilidad de colocarle dos baterías NPF de las mal llamadas Sony. Y con la opción también de poder utilizarlo en un cinturón. Esto se está poniendo cada vez mejor. Este es un pequeño adaptador que nos permitirá colgar el cargador en un stand. Su calidad está bien. Es de plástico y tiene una tira de velcro con el logo de Godox. Luego, este es el adaptador que usaremos para poner en el cargador. Así no queda en el piso. Luego, tenemos el reflector, que aparentemente es metálico y cuenta con un diseño diferente. Ya que esto no parece tener una montura Bowens, sino una montura propiedad de Godox. Por último, la luz, que es tan chiquita. En la parte inferior tiene un agujero para poder ponerle el grip. Cuenta con todo un diseño como si fuese un honeycomb. Muy interesante para ser honesto. Sacando la tapa protectora veremos el disipador de calor y por supuesto el LED chip. En la parte trasera tiene solo dos rueditas, el botón de encendido y la entrada para la alimentación. Este es el kit que incluye la caja, menos el bulto. Luego de haber estado jugando unas semanas con este nuevo Monolite, me encontré con muchas cosas que me gustaron y otras que no tanto. Inclusive hay una serie de preguntas que me quedaron dando vuelta en la cabeza. ¿El Godox ML60 es un reemplazo del Godox SL60? No. ¿Es mejor el ML60 que el SL60? No. ¿Entonces la versión SL60 es la mejor? Ah, tampoco. Entonces, empecemos a desmenuzar este tema. El Godox ML60 tiene una construcción íntegra de metal. Por lo menos la luz en sí. Y un tamaño muy compacto. Tan compacto que esta es la comparación con un Nikon 2470. Es increíble. Cuenta con una pequeña pantalla trasera donde podrás ver la potencia de la luz, el canal de radio en el que está y por supuesto el grupo. Solo dos perillas y un botón. Nada más. La prilla de la izquierda nos permitirá acceder a las opciones que tiene la luz. Prender y apagar el ventilador. No solo esta luz es súper silenciosa, sino que además podemos apagar al 100% su ventilador. Un dato no menor es que si apagas el ventilador, la potencia va a bajar a un 50%. Precisamente para preservar la integridad del equipo. Si hemos apagado el ventilador veremos un ícono en la pantalla. Eso está buenísimo. Luego tenemos la opción de los controles de canal para poder manejar la luz a distancia con un control. Control que no viene incluido. El control que sirve es la versión RC5.2 que cuesta unos 10 dólares más o menos. Si es que no tenés alguno por ahí dando vueltas de otra de las luces Godox que tengas. Luego cuenta con el fetiche de todos los fabricantes de luces y son los efectos. Tengo que decir que a diferencia de otros modelos de luces que hace Godox, por lo menos con los efectos, esta es la primera usable, vamos a decirlo de alguna manera. Primero porque en la pantalla verás qué es el efecto. Y va desde destellos, fuegos artificiales, TV y bombillo. Cada uno tiene un ícono que lo representa, pero otra cosa muy importante es que ahora puedes cambiarle la intensidad al efecto. La perilla de la derecha nos permite cambiar la potencia de la luz yendo del 0% al 100% en incrementos del 1%. Bien ahí Godox. Mi única queja acá es que, utilizando el control, que no lo incluye, no podrás bajar más del 10% de potencia. Lo que significa que si tenés la luz, vamos a decir que arriba de un goldmong. Si tenés la luz al 10% y es mucha luz, vas a tener que colgarte hasta donde está para poder bajar la potencia desde la parte trasera de la luz. Pero lo que es peor, si lo pones al 1% y decidís subirle un poquito la potencia desde el control, irá al 11%. En serio Godox, en serio. Dale, no es tan complicado darle un upgrade a tus controles. En la versión SL60W la cosa es peor, porque con el control no vas a poder bajar a menos del 20%. Sigamos. Por último, tiene el botón de encendido y apagado, que lamentablemente es digital. Cuando digo que es digital, me refiero a que, si bien es un botón real y lo presionás, no es como el Godox SL60, que es un switch. Esto es ideal si, por ejemplo, ponemos la luz en un stand o en un wall mount, lo dejas ahí seteado, encendido, entonces encendés y apagás directamente desde una regleta o enchufando y desenchufando la luz. El Godox ML60 tiene un interruptor digital que no permite eso, por lo que siempre tendrás que acceder a la parte trasera de la luz para poder encenderla o apagarla. El kit incluye un grip plástico, donde podremos anexar la luz por un agujero trasero. Como que sonó un poquito feo eso. Y podremos, no solo colocarlo en un stand de luz, sino que también la idea es poder usarlo en la mano y así direccionar muchísimo mejor la luz. Luego tiene un sistema parecido a la montura Godmount, pero más chica, donde podremos anexarle un controlador para baterías NPF 970 o las mal llamadas Sony. Sí, les dicen Sony, pero no se llama así. El control requiere dos baterías simultáneamente y presionando este botón podremos ver la carga que tiene cada batería. Por cuestiones de amperaje, este sistema de batería no nos permite hacer hot swap, por lo que con una sola batería, sin importar su capacidad, la luz se apagará. Realmente es una pena, sería buenísimo que acepte hot swap, pero bueno. Un problema con el que me encontré y me asusté es encender la luz que encienda la parte trasera de la misma, con los controles, la potencia, etc. Pero la luz no funcionaba, la luz no emitía luz, valga la redundancia. Esto se debe a que una de las dos baterías tenía carga o no tenía carga directamente, mientras que la otra sí lo tenía. Y en vez de no encenderse por completo la luz, lo que me hacía era que encendía todos los controles de la misma, pero no encendía la luz. Realmente me volví loco hasta encontrar, presionando este botón, que se puede ver el porcentaje de cada una de las baterías y una de ellas precisamente estaba muerta. Así que ya saben, si les sucede a ustedes, lo único que tienen que hacer es reemplazar una de las dos baterías. En la parte inferior del controlador viene una especie de patita que nos permitirá apoyarlo en una mesa o en el piso. Está muy bueno. El que te incluye un cable corto y uno largo. Solo ten en cuenta que para ponerlo y sacarlo tendrás que girarlo. Creo que han errado un poco con este diseño del cable. Se lo ve muy frágil realmente a este sistemita del giro. En el caso de usar la luz en la mano y no querer cargar con el mismo grip de baterías, se puede utilizar el cable largo que tiene y el controlador con las baterías lo podrás dejar ajustado en tu cinturón, por ejemplo. Buenísimo. Por último, se puede alimentar mediante un cargador que lo incluye. El cable es decentemente largo como para usarlo en la mayoría de los setups simples. Pero ya cuando buscas cosas más complejas, la cosa se empieza a complicar. Yo lo he utilizado siempre con baterías. Y cuando quiero usarlo con un softbox, lo que hago es colgar el controlador a los grips del stand y así nos joden el medio. Pero de esto hablaremos un poquito más adelante. Algo que estaría buenísimo es que el mismo controlador tuviera una entrada de DC. Así uno conecta la luz directamente al controlador en vez de desconectarlo desde la luz y que quede colgando el cable. Déjame contarte que si querés tener música y sonidos para tus videos, de tus clientes o de tu canal de YouTube y tener la licencia de por vida en las canciones que descargues, registra tu cuenta en artlist.io o mira el video que te dejo acá, donde te explico los trucos de las mejores páginas de música. Registra tu cuenta en artlist.io siguiendo el link que te dejo en la descripción y van a regalarte dos meses de tu suscripción anual. Está buenísimo. Dale, sigamos con el video. La unidad cuenta con un reflector que potencia bastante la luz y no produce grandes alteraciones a la iluminación. La montura de este reflector metálico es una especie de Bowens más pequeño, por lo que si tu intención es usar modificadores Bowens, tendrás que comprar un adaptador. Godox ha cambiado el diseño de todos los reflectores de estas nuevas líneas que ha sacado. El resultado de esto ha sido exponenciar la potencia de la luz obteniendo una cantidad gigantesca de luz final. El único problema de esto es que si bien es cierto que aumenta la potencia y en gran cantidad, la realidad es que la concentra en el centro generando un pequeño aro que puede notarse, por lo que es algo que tendrás que tener en cuenta. La diferencia en potencia de uno y otro es realmente asombrosa. Sin el reflector me dio casi 3.000 logs, mientras que usando el reflector tiró 16.000 logs. Esto es increíble. Pero de mediciones vamos a hablar un poquito más tarde. La buena noticia es que si venís del palo de la fotografía y tenés un AD200 o algún Speedlight, seguramente tengas uno de estos que te servirán precisamente para usar modificadores Bowens con los flashes. Lo único que tienes que hacer es quitarle la parte inferior y el Godox ML60 entrará perfectamente. En la descripción del video les dejo un link donde encontrar el Godox S2. Al usar el adaptador podrás ponerle prácticamente el modificador que se te ocurra, ya que la fuerza no la hará sobre la pieza plástica del grip que trae, sino que lo hará sobre el Godox S2. Pero cabe recordar que colocarle grandes softbox perderá mucha fuerza de potencia a la luz y no cubrirá la totalidad del mismo. Vayamos a la parte aburrida y de a poco empecemos a comparar el ML60 con el Godox SL60. Según Miseconic C800, el Monolite Godox ML60 tiene una temperatura un poco por encima de los 5600 Kelvin, ya que tiene 5780. El RA es de 96.3 y su TLCI de 97. Y hablando de RA, tiene un R9 de 90.1, una medición interesantísima para el skin tone, aunque un poco baja en relación a otras luces. También les dejo las gráficas de TM30 y el espectro CCT. En la descripción del video les dejaré un link para que puedan descargar todo. Por último, los locks que entrega esta luz al 100% es de 16.000 locks, con el reflector y 2.990 sin él. Y esto habla de la gran mejora de su reflector, ya que el SL60 nos da una medición de tan solo 6.910 locks con su reflector original, mientras que sin él son 3230. ¡Fua! En cuanto a las mediciones que arrojó Miseconic C800 de la Godox SL60, ha sido un RA de 97, un R9 de 98.4 y un TLCI de 98 puntos. La utilización de esta ridículamente pequeña luz, pero súper potente, realmente es muy variada. La he usado de Keylight, de Kicklight, de Finlight, de Overheadlight, también la hemos usado en un Spotlight. Entonces, ¿que si lo podés usar de Keylight? Por supuesto. Solo recuerda que la luz no tiene más de 60 watts, que si bien es mucho para ciertas circunstancias, cuando le pongas un Softbox con doble difusión, comenzará a perder potencia. Si querés ver un review completo sobre el Godox SL60, te dejo un link acá y también en la descripción del video, donde podrás ver a fondo todas las características de esta luz súper económica. Ahora, vamos a la pregunta que todos estaban esperando. ¿El Godox ML60 reemplaza el Godox SL60? La respuesta sigue siendo no. ¿El ML60 es mejor que el SL60? La respuesta también sigue siendo que no. Como primera medida, no es un reemplazo directo, ya que tiene prestaciones, diseños y tamaño completamente diferentes. Ahora, ¿en qué situación recomendaría a uno y otro? Vamos a jugar con eso. Si tu budget es acotado, si no te molesta que el ventilador sea un poco ruidoso, si querés usar modificadores con montura balance directamente en la luz, sin tener que usar adaptadores, si preferís tener un controlador dentro de la luz y que sea solo un cable que vaya a la electricidad, entonces definitivamente iría por el Godox SL60, que inclusive los más recientes tienen una pequeña actualización con respecto a su ventilador. Por el contrario, si no te molesta invertir un poco más de dinero, el doble. Si no te molesta usar un adaptador para utilizar modificadores con montura Bowens, o si tu idea es invertir en modificadores específicos para esta luz, si evitar cualquier ruido proveniente de la luz es una condición, si querés que la luz tenga efectos, o si lo que necesitas es portabilidad y movilidad, definitivamente iría por el Godox ML60. Pero bajo ninguna razón es un reemplazo directo a la versión SL, y ojalá saquen el modelo SL60 Mark II como han hecho con la versión 150 y que su review viene próximamente. Entonces, resumiendo y ya cerrando, ¿cuáles son mis conclusiones? Bueno, los puntos negativos que me encontré con este Monolite Godox ML60, podríamos decir que son que no acepta montura Bowens directamente, el control, que no viene incluido, no baja la potencia de la luz a menos del 10%. Si tu idea es montar la luz en un stand con un adaptador para Bowens, por ejemplo, no tendrás dónde poner la caja de baterías. No funciona la app que provee Godox con esta luz, así que si tu idea era manejarlo con tu teléfono, no podrás hacerlo. Pero realmente son más los puntos positivos que los negativos, y se nota que Godox ha escuchado las quejas de varios de sus clientes. Gracias a su tamaño, peso y la posibilidad de utilizar baterías, la portabilidad de esta luz es algo maravilloso. Su ventilador no solo es súper silencioso, sino que además uno puede desactivarlo. Para su tamaño es una luz muy potente y versátil, que la podrás utilizar para tu canal de YouTube como para muchos otros tipos de trabajo. Entonces, esta nueva versión te dará una portabilidad que la versión SL60 no puede darte, el ML60 es mucho más compacto y silencioso a diferencia del SL60, su construcción parecería ser muchísimo más duradera, pero el SL60 es más potente que el SL60 sin el reflector, ya que con el reflector, este último le saca el doble de potencia. Entonces tendrás que decidir vos, cuál de estas dos luces es mejor para tus videos de YouTube o tus trabajos, precisamente con toda la información que te fui dando. Espero que les haya gustado el video. Si así lo fue, dame un like y considera suscribirte en el caso de que no lo hayas hecho. Eso ayudaría mucho más de lo que te imaginabas. Y si activás la campanita, te enviarán notificaciones cuando subas nuevos videos de una gran línea de luces de godos que estoy preparando. Como siempre, gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Chao, nos vemos en la próxima. Uff, que bien que se escucha. Ay, wait, se me murió la batería, la concha de tu madre. ¿Qué más? ¿Qué más, Henry? ¿Qué más? ¡Bumba! ¡Bumba!